Este padre, un símbolo, un ícono del humor dominicano, de los pilares, de los pilares del humor dominicano, recibimos a Félix Peña. Vamos a dar el aplauso para que sea para el que está ahí arriba. Usted se convirtió Félix. Hace bastante tiempo. Sí, pero real. Sí, sí, sí. Sin día libre. Sin día libre. No me va haciendo show, de que allí, de que. No, pero sin día libre. ¿Usted tiene? O tiene, sí, como León de. León de está convertido. Sí, bien lisado. No, Manolo se salió. Manolo se salió. Por el diezmo. Por el diezmo. Que salió millón y medio por la película, más el código de actuación. Y dijo, esto no va de 150, no va. No va. Por no dar tiempo. Sí, sí, normal. Y esto no va. Hasta yo me había salido. Mire, Félix, ¿cómo usted llega al humor? ¿Cómo usted se inclina por el humor? ¿Cómo se da ese? Cuando yo estaba chiquito, yo tenía una necesidad, hermano. Y entonces tenía a mi familia pasando hambre. Y yo comencé a hacer libreto en el show del mediodía. Pero no hacer libreto en el show del mediodía, sino que yo ya lo pasaba a Estor Sierra, que conocía a Pololo desde el cuatro. Y entonces seguí con Pololo cuando pasó para el nueve. Entonces yo le pasaba los libretos, pero nadie sabía que era yo que lo escribía. Y un día le cojo una bola con él, porque ya la mujer me decía, salte de eso y ponte a vender plátano, porque soy un libretista. ¿O tú crees que tú vas llegando a estar en el show del mediodía? Y cuida esa gente. Entonces yo le dije a Pololo, dime, ¿hay posibilidad de que yo entre al show del mediodía cobrando como libretista? Y él me dijo, ¿te digo la verdad o te miento? Digo, ¿no? Dime la verdad. Y dice, no hay posibilidad. Eso me deprimió por un lado, pero también él me dijo, pero a mí me gustan tus libretos. Y ahí eso fue lo único que yo agarré. Exacto, sí, por supuesto. Que es el mejor comediante de todos los tiempos de la República Dominicana. Dijo que le gustan mis libretos. Bueno, para no cansar esta historia, comencé a trabajar en un grupo que se llamaba Los Caballeros de la Risa. Y comenzamos en San Pedro de Macorí. Comenzamos a trabajar por todos los lados. Después me junto con Alduay. Y vino, nos pusimos a trabajar en Caribe Show. Nos llamaron desde ahí. Después pasamos con un programa en Telemicro. Los Chinitos Salichón. Llenamos el Centro Olímpico con 80.000 personas con Los Chinitos Salichón. Fuimos a Telemicro. Hicimos el primer programa de televisión de humor de Telemicro. Noticiario Desinformativo. Y posteriormente, entonces, en el 96, me dicen un día que estábamos en la oficina mía. Te llamas José Augusto Tomén. Digo, Alduay, ¿quién es Tomén? Dice, ¿tú sabes quién es Tomén? Digo, pero dime quién es ese. Es el dueño del show del mediodía. Entonces, yo me recordé la palabra que me dijo Polo Luz. Tú nunca vas a entrar al show del mediodía. Y mira ahí. Y cuando llegamos de Tomén, yo le dije a él, le dije yo a él, es imposible que nosotros vengamos para el show del mediodía. ¿Pero por qué es imposible? Digo, porque nosotros somos los dueños de la opción de las 12. Y factura más de 2 millones de pesos. Y tú no nos vas a pagar. Y entonces, él no hizo una oferta buena en ese tiempo. Mucho más que lo que ganaban todos los comediantes que estaban pegados en el show del mediodía, incluyendo a Gloria, que no voy a mencionar su nombre, por encima de ello. Y nosotros fuimos al show del mediodía con el salario más alto que se ha ganado en todos los tiempos. Incluyendo todos los comediantes que ustedes han visto en toda la historia. Esa época de noticieros y desinformativos, ¿qué fue lo que conectó con la gente? ¿Cómo ustedes dan el palo? Porque eso fue, yo recuerdo, que eso era un toque de queda. Y las frases se pegaban. Trágica, de interés local. Y todo el mundo. ¿Cómo se dio eso de noticieros y desinformativos? Lo primero es que en ese tiempo los canales eran pocos canales. Y el canal 6, que era en ese tiempo circuito de independencia, era un canal como de pobre. Era un canal de telecable y lo veían los pobres. Sí, sí, sí. En ese momento fue el único programa que tenía un horario fijo. Después la programación era saltear. No, daban el tripletazo de película. Y los domingos después del tripletazo daban eso. Daban noticiarios desinformativos. Y nosotros llegamos con un esquema completamente diferente haciendo noticias de las que hacen muchos de los amados hermanos que hay ahora, haciendo noticias al revés. Y eso conectó con el público. Y nosotros, a los dos meses, ya nosotros estábamos pegados en todos los televisores. De hecho, nosotros ya no conocíamos todo el mundo por el trabajo que hacíamos en la opción de las 12. Pero en este programa noticiario desinformativo fue un verdadero toque de queda, hermano. Ya no te vemos en un programa de televisión. Sin embargo, hay una faceta tuya nueva que me gusta bastante. Feli de YouTube ahora. Oh, sí. Pero pegado. Lo que pasa es, no es que yo soy YouTuber, es que, señores, si ustedes hacen una encuesta ahora mismo, el mañanero se ve más en las redes sociales que Pulcacú. Yo creo. Y esta emisora, que lo dirige un amigo mío, que es mi hermano hace muchísimo tiempo, es tremenda emisora, pero ya la época de la televisión y la radio está pasando poco a poco. ¿Y qué tal la experiencia de eso? Déjame decirte algo. Yo, cuando estaba ahí, para mí es de un programa, y luego le sabe el respeto que le tengo, porque siempre he estado mezclado a las redes sociales. Para mí este es uno de los programas que más se ve, que más se escucha y se ve, porque ustedes tienen ya los programas de radio, se ven, para mí, en la mañana. Y es uno de los que yo no me pierdo cada vez que subo un video, yo lo veo. Pero tú ve chequeando ahí. Yo estoy fuera de todo, ¿verdad? Ustedes me ven que yo estoy fuera de todo. Yo no estoy haciendo nada. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? YouTube. Ok. Tú ve chequeando ahí los videos de ustedes. Mis amados hermanos, estamos aquí. Que el que más tiene de ustedes, no tiene más que el que más tiene mío. ¿Cómo? Porque yo comencé a trabajar hace como cuatro o cinco meses. Comencé a trabajar las redes sociales. Como comenzamos aquella vez, Aldo y yo, si tú te pones a ver, yo tengo en cuatro o cinco meses casi cincuenta mil suscriptores, pero hay videos míos que tienen casi tres millones de visitas. 2.8 en dos meses. ¿Está bien? Casi tres millones de visitas. ¿Qué significa eso? Tú cobraste ahí un dos mil dólares, dos mil, tres mil. No, pero espérate para ti. No, no, para ti. No, Aldo. Usted no está guiemando de eso. Aldo, 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 tú no me vas a decir eso. Yo no soy Manolo Zuna, yo tengo cheque de cuatrocientos mil dólares de Dios. Ahí está. Ay, Manolo, ay, ay, ay. Ay, ¿por qué lo viniste hoy? No, pero a mí no me importa, porque si yo tengo cheque de cuatrocientos mil dólares, es porque, es porque Dios me ha bendecido con más. Pero una preguntita, porque mi nombre es Rubén, un placer conocerlo en persona, y quiero que sepa que vi su trabajo en televisión. Que tú de niño lo seguías. Lo respeto muchísimo, pero me quito el sombrero adelante de usted, porque usted hizo un gesto muy bonito con una persona a la que yo aprecio mucho, Margaro, que vi un video cuando Margaro estaba pasando, que yo vi que usted fue allá, lo apoyó y todas esas cosas, y mi respeto y cariño por eso. Pero, ¿por qué que la gente que se está buscando los cuartos en YouTube, en YouTube, desde que tú le mencionas, los cuartos se asustan. ¿Cómo que se asustan? ¿Y quiénes sacaste pie? ¿Y quiénes por otro lado? Eso es mucho. No, lo que pasa es, por ejemplo, en el caso vivo, eso sería un complemento, porque yo no vivo, yo realmente lo que hago es película. Oh. Claro, yo lo que hago es película, yo produjo mi película, Raymond Pozo, Miguel Cepetechigas, todavía no ha producido una película, de ellos, yo produjo mi propia película, dos compadres y una yola. ¿Cuánto se ganó ahí? Que metió más, ¿y por qué ustedes siempre tienen que hablar de la película? ¿Por qué lo cuartos es lo que despierta el vuelvo? ¿Verdad? Lo que pasa es que había un productor y el productor manejó la finanza, y yo solamente cobré, lo que él me dijo, mira, y tú vas a pagar tanto, prodúceme la película. 10 millones y ya, eso no. No, un poquito más. Es como debe ser. Es como debe ser. Sí, porque además mi dinero es mío, ¿cómo debe ser? ¿Y por qué hay que condenar el dinero? No, yo tengo dinero, mucho. Exacto. Igual que cualquiera, lo que pasa es que yo, yo no soy vanidoso, yo ando en un carrito que la gente dice, pero yo no ando en vanidad, mira mi celular. Tranquilo. Sí, pero eso difiere, porque usted ha hablado varias veces de muchos cuartos aquí. Entre el celular y el carro y todo lo que usted ha dicho que gana, difiere eso. Félix, ¿cómo tú ves el humor? ¿Cómo tú ves el humor actual? El humor, ¿qué libertad? Lo que pasa es que hay un cambio ahora mismo y lo que lo están asimilando, por ejemplo, ahora mismo no hay ningún comediante pegado, decían en el chat, que yo creo que tú también estás de humorista, no hay ningún comediante pegado, sin embargo, la que más suena es Chedi, que no está trabajando prácticamente en ninguna parte. ¿Qué significa eso? Que lo que tú hiciste hace como 4 o 5 años de enfocarte en las redes sociales, el que no se metió por ahí se va a quedar atrás. Ya Fautomata no suena, ya nadie lo ve en Boca Piano en Show, la gente lo que ve, lo que dice por las redes sociales. Exacto, y lo que lo sube. Cuando Raymog y Miguel, la gente no lo ve en color visión, lo que ven es lo que ellos suben, entonces, el que no se enfoque, yo te voy a decir una cosa, hace menos de un año, yo estaba trabajando en la opción de las 12, y a mí, todo el mundo, de lo que me habla, de lo que yo estoy haciendo en mi canal de YouTube, el seguridad de abajo me dijo, soy un seguidor tuyo en YouTube, cuando yo fui a Nueva York ahora, querían 4 gente llevarme a mi casa, oye, que yo soy, lo que sucede, entonces, es más, yo estoy en mi mejor época. ¿Ahora mismo? Sí, en términos de imagen, o sea, a mí me está viendo mucho más gente, que la que me veían, cuando yo trabajaba en la opción de las 12, hace un año. Y está en Cristo. Aparte, eso es, que ya, que ya eso te coloca así, pero eso es un nivel espiritual, yo estoy hablando, en el nivel real, de lo que, de la gente en la calle, ¿tú me entiendes? Estimado, pero una pregunta, a propósito de que usted habla de eso, del humor, y de que ahora mismo hay muchos que, que quizás no tienen tanta vigencia, en el caso de Chedi, de Reymu y Miguel, de Manolo, no le sacaron, Fautomata, no le sacaron la milla, a los demás, ¿a cuál? A ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes, que casi son de la misma generación. Mira, lo primero es, que ni Fautomata, ni Reymu y Miguel, ni Chedi García, han producido una película. Pero se han ganado, todos los cuatro del mundo. Tres millones por película. Pero, hermano, no se lleve del bulto y la cosa, que una cosa es lo que... No, porque en Dejecid en la página se ve cuánto pagan. Eso está ahí, eso está ahí. No, pero que no se lleve del bulto, porque es que hay gente que aquí no hace bulto, que tiene mucho más dinero que ellos. Ok, más yo pregunto, en lo que usted produce una película, ¿cuántas películas se faltan? Pero eso no importa, porque yo me puedo ganar 10 millones en una película, y él tiene que hacer 5 para ganarse 10 millones. El diablo. También él. Vamos, que la gente tenga la oportunidad, tenga la oportunidad de hablar con Félix Peña. Tres llamadas para Félix Peña, 8094-7244-494, desde Estados Unidos, 888-308-2711. ¿Tu personaje más pegado? Si tú te vas a terminar, y creo que es el canal de los humoristas, y comienza a buscar en todos los tiempos, el personaje más pegado, ninguno de los que están ahí, que son comediantes, han pegado un personaje por encima de la tata. ¿Cómo va a ser? Bueno, pero evalúalo. Ni el hermano Tazo. Ni el hermano Tazo. Ni el hermano Tazo. No, el hermano Tazo. Pachulí, ey. Bueno, no estás siendo humilde, Félix. Los únicos dos que tienen nombre de personajes son tú y Pachulí. La lotería del campo. Es que ellos, eso salió de lo de nosotros. La lotería del campo y Raymond Pozo salieron porque nosotros los llevamos a Telemicro y ellos no hacían, ellos eran la contraparte, Tazo era la contraparte de la tata. ¿Tú no te acuerdas? ¿Se te olvidó? ¿Cómo va a ser? En la contraparte más pegado que el personaje central. Hello. Bueno. La primera. Pero ese hombre es muy humilde. Está humilde, está humilde el hombre. Es humilde, eh. Yo estoy diciendo lo que... La gracia. Dí que estás humilde tú. Hello. Hello. Dale. Gracias a Dios que entró a los caminos del señor. Qué gracias a Dios que entraste. Hello. Hello. Hello, bueno. Dale. Hello, buen día. Sí, buenos días, Boli. Felicidades por el nacimiento de tu niña. Gracias, gracias. Yo creo que la tata se está exagerando demasiado. Esos muchachos le pasaban el rol y ahora él quiere creerse más de lo que está. Tata, ¿usted no está siendo un poco hablador con nosotros? No, no, no. Un poco humilde. Bueno, vamos a buscar el canal de YouTube de Raymond y Miguel a ver si ellos tienen más views y el de ellos tiene tres años. Yo tengo después de Margaro para acá. De Margaro para acá. Busca el video que más tiene el ritmo de Miguel que no tiene más que el que yo tengo en cuatro meses. Última. Y es comedia. El hombre está en eso. Última. Sí, buena. Dale. Mira, un consejo para Feli, Feli. De verdad que sí tú tienes muchos logros y todo lo que abunde en tu vida, pero de verdad haz conciencia. Tienes que ser un poquito más humilde, de verdad que sí. Feli, tienes que bajarlo. Usted no vino humilde, Feli. ¿Cómo humilde? Déjeme explicar. No estoy diciendo la verdad. Déjeme explicar, Feli. Usted vino a echar vaina, Feli. No quisiera que alguien me dijera si lo que yo he dicho es mentira. Ok, ahora déjeme decirle yo a usted. Sí, dígame usted. Independientemente de que usted haya producido una película, de que su video tenga mucho view. Oh, pero... ¿Cómo es la película y view? Déjese, déjeme explicarle. Pero todos los comediantes que existan hoy en día los formamos nosotros. Exacto. ¿Por qué tú me estás hablando de películas y de mí? No, no, pero está bien. Bueno, vamos a la parte del humor. Ah, ok, tira. ¿Cómo es posible que independientemente de que todos esos comediantes hayan salido de la mano de ustedes que es una realidad? Esos comediantes han seguido trascendiendo en el humor y ustedes no están. En el caso de Reymus y Miguel, de Fauto, de Manolo, con una estructura de un programa cargado de comercial y esos tipos jugaron a ser todos los cuartos en el cine. Entonces yo entiendo como que eso hay que respetarlo también sin retarle mérito a usted. Pero esos tipos están a otro nivel ya de empresarios de la industria, no de comediantes. No, pero es que yo te voy a... Yo te hice una pregunta. Yo he producido películas. Raymond y Miguel han estado socios, ¿no? Pero ellos no son dueños, lo toman, prácticamente. Sí, lo toman, lo toman se fueron en sociedad. El dueño de lo toman en el cine. Pero señores, aquí yo no estoy echando competencia. No, no, no estoy echando baila. Oye, oye. Varias veces. ¿Qué es lo que se trata? Varias veces. Pero, 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 señores, él quiere frenar, déjenlo frenar. Ok, ok. No, 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 espérate. ¿Y yo tengo por qué frenar? ¡Oh, oh, oh! Cuando la uno se pone la otra. Mira, si existe Raymond y Miguel, si existe Chedigal, si existe Fausto Matafó, porque al dueño lo llevamos. Una pregunta. Última. O sea, tú me digas que yo estoy, digas que estoy poco humilde. No, 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 no. Es que nosotros estamos hablando aquí. Freni, pero a mí hay mucha gente que me llevó a su guión y yo le pasé el rolo hace rato. Eso no tiene que ver quien te lleve. No, pero que perra. No te han pasado el rolo Raymond y Miguel Secorillo. Pero, pero, un segundo, ¿y qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el futuro de la comunicación en el mundo? Digital, digital. Y yo no te presenté ahora mi video de YouTube que tiene más views que los de Raymond y Miguel. Ahora, una pregunta. ¿Pero cómo lo presentaste, vos? El que más... Busca el canal de YouTube. Bueno, porque quizás quizás ellos están pendientes de otras cosas. Ah, porque tú te quieres salir de lo que... Una pregunta, Bole. Dale, dale, la última. Yo no tengo programa de televisión porque no me da la gana. Feli, tú que has mencionado ahora que esos comediantes salieron de la mano de ustedes. ¿Qué tan agradecidos le han salido a ellos a ustedes? Ay, es verdad, también. Raymond y Miguel son... Yo voy con cualquier problema donde Raymond y Miguel. Dos estrellas son. Sí. No, pero después de esta entrevista tú no te vas a recibir, ¿no? No, vuelvas mal después de esta. No, porque yo no tengo necesidad de ir donde ellos. Es verdad, es verdad. Porque, ¿cuál es la necesidad? Que yo tengo de ir donde ellos. Usted dentro del Evangelio tiene su día libre, sí. No. Miren, ey, ey. El video que más views tiene de Raymond y Miguel tiene 1.1. Sí. Y el de... Tiene 2.1. ¿Cuánto usted se busca por Instagram? ¿Eh? Por Instagram, ¿cuánto usted se busca? No, todavía no va por ahí. Todavía hay uno trabajador. Es que Raymond y Miguel están en el dinero entero y nosotros estamos en el menudo. Eso es entendible. Hace rato. Lo que andamos en YouTube, nosotros, nosotros, andamos atrás de un menudo, esos tipos están negociando con Caribean. Feli, tenemos que darte las gracias por venir, por este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Usted, mi hermano. Dígale ahí dónde la gente puede encontrarlo a usted en YouTube. Vamos para el canal de YouTube de Feli Peña. Feli Peña la tata. Yo este canal lo comencé hace 4 o 5 meses. Aunque tiene mucho tiempo de creado, lo comencé a trabajar después de lo de Malgaro y los resultados han sido increíbles. ¿Cuántos suscriptores tiene? 43 mil. 43 mil. El mañanero tiene 200 mil y pico. Sí, pero yo te... Y somos humildes. Sí, no, no, no. Es que tú no cobras por suscriptores. Tú cobras por anuncio. Usted tiene muchos anuncios, no sé yo. Bueno. Míralo ahí. No, no, no. El hombre está cobrando. El hombre está en eso. El hombre está en eso. Entonces, yo, con lo que estoy diciendo aquí, ustedes saben que hoy me han hecho muchas entrevistas y yo nunca he hablado. Pero a la gente le gusta hablar mucho disparate y para poner... Te desahogaste aquí también. Para poner claro a la gente de quién es quién, yo me siento sumamente satisfecho. Y yo soy... La película de dos compadres de Ayola, yo fui el productor, yo fui el director y yo fui el guionista. ¿Cuánta gente me tiene un cine? Bueno, aquí nosotros no llevamos mucha gente porque tiene la de competencia una película que era de la misma compañía. No voy a mencionar. No, no, no. Pero a mí en Puerto Rico a nosotros no fue demasiado bien en Puerto Rico. Le fue bien, la verdad. Que lo están pidiendo una segunda parte. Le fue bien, le fue bien. Yo estuve en Puerto Rico, creo que en la promoción, Pachulita en la promoción también. Y sí, 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 le fue muy bien. Claro, claro. Y ahora estoy haciendo una película más seria, un drama que se llama El Ascensor de la Bestia que es escrita por mí, dirigida por mí y protagonizada por mí. Esa película yo soy solo. Así que se hace. Muchas gracias, Felipella. Chao.